Dame la P, dame la A, dame la P, dame la A, dame la A, no es hacer nada más, se lo sé cantar Dime que más, 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 coño buscas, vivir mal, no me gusta, me asusta el fracaso Cortos pasos, besos, abrazo los justos, sumar más puntos y no llevarme el susto Lo justo, de agosto a agosto, el rostro arrastro, puedo ser el monstruo, también el astro Como Castro, lo nuestro es nuestro, controlo mi pasto, hace oro no gasto Siempre, de bastos gasto, sigo el rastro, de la pasta, compra y gasta, cobra y gasta Come y gasta, vive y gasta, ya está, basta, hasta donde ando Sé bien cuando seguir soñando, no es rentable, dejarme que hable, mi alma es sensible No soy manejable, mi palabra es dirigible, cierto, voy increíble, pobre, pero libre Será mejor que libre, en las piedras del camino Destino no busco, solo busco lo que es justo, con un chusco me ofusco, no quiero pedruscos Tampoco, destino no tengo, futuro tampoco, con poco me choco y nunca toco el cielo Cogerlo, quiero, quiero tocarlo, nada tengo, nada valgo y solo mi estilo es del palo Pa' yo malo, pa' lo bueno y pa' lo malo, yo solo sé cantar mi rap, regalo divino Dame la P, dame la A, no te atueña mal, no sé cantar, mira cómo me va Dame la P, dame la A, una P de la pasta y la alegría al lado Dame la P, dame la A, no te atueña mal, no sé cantar, mira cómo me va Dame la P, dame la A, una P de la pasta y la alegría al lado Ya sé, bien sé, y lo que sé de nada sirve Ya sé, pasé, solo pensé en divertirme Puedes verme ir, ir y venir, y sin nada venirme Oír campanas sin saber a dónde dirigirme Seguirme, fracasar, estudiar no fue lo mío Siempre fui un crío o un tío rebelde Vine a por los verdes, te mueves o pierdes Que me perdés la tarde en balde Sin dejar que mamá te mande Plan A, plan B, plan C, plan B Abuse de cuánto pude y de todo sudé Dude pero duré, nunca contigo me compararé Siempre iré y haré, lo que me plazca Es de plac, más clas, micro de plata Rapata negra no hay, mierda que valga Da igual que el sol salga, por antes quera Me subo a la polla, tengo pasta en mi cartera Dame la P, dame la A, no estás de nada más Yo no sé cantar, mira cómo me va Dame la P, dame la A, la P de la pasta Y la Jalequi al lado Dame la P, dame la A, no estás de nada más Solo sé cantar, mira cómo me va Dame la P, dame la A, la P de la pasta Y la Jalequi al lado Ni la A, ni la P, ya se ve Yo solo sé cantar, cantar solo sé Tengo lo justo na' más, pa' comer y pa' beber Ni la P, ni la A, ya se ve Ni la P, ni la A, ya se ve Tengo lo justo na' más, ay na' más, na' más Pa' comer y pa' beber Dame la P, dame la A, dame la A Solo sé cantar, no se hace na' más Dame la P, dame la A, dámela Necesito pasta pa' echar a volar No hay dinero No hay dinero No hay dinero No hay dinero Eh, a segundo le haces que estén en la zona, pa' ver ¿Qué, la amarilla? Eh, a, 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 a A ver, ¿qué tal le salta? A, 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 a Soy frío a la hora de la decisión Porque defino como nueve, tengo precisión Ronaldo, el gordo, el prasmen, pichichi Don't fuck with me, ojodo con tu bichi Soy negro, I can feel the pain Más tengo mi pureza como pure cocaine Como Cypress Hill, inside the brain Capsulando chill, paseando en la range, oh I'm flexing, super sexy, so blessing Pego como Messi, es obvio, tengo mojo Tengo a tu baby, haciéndome un blowjob Vendo real shit, crema como milkshake Te mareo como Sanaga en tu wiki Pero no te pases que te puedes de un mimiki Keep it rolling como Limp Bizkit Yeah, puro ganga cream Pa' mi gente de turmero y lo del alba y sin Yo igual siempre me veo caro con plata y sin Seré millonario pero rapper hasta el fin Yo no pienso mucho en la decisión Gastando los cartuchos tengo precisión Yo vine pa'l mundo con una misión Sacaros de ese mundo, daros mi visión Zug light como dijo Tupac Pegando tiros con la poli detrás Tengo la mente de esa vaina ocupada Como negro del Bronx, como los tiempos del crack Vamos a ver que vuelva a sonrar el rap Voy a 200 mientras que rapeo Con los radar haciéndome videos Con los asientos de color burdeo En el Mercedes yendo por burdeo Cerrando el trato mientras que buceo Llego pa' tu plazo manteniéndolos tumbados Con la camisa, yeh Cuando cojo el arte en las suaves clavadas Siento su piezo cargada, uh Esa morena que miraba de la foda Tengo un vuelo aquí sentada en el plato Joder, estoy de bolo, estoy bien OG si le meto for real Beat Boss solo suena a mi voz Beat Boss solo suena a mi Un saludo